Es evidente el enorme poder de convocatoria de Bruce Springsteen y también la atracción que ejerce sobre muchos de sus fans que le siguen por todo el mundo para disfrutar de sus directos. Dicen quienes le han visto desde primera fila que no hay nada comparable y eso explicaría el esfuerzo que hacen para lograr un buen puesto cerca del escenario. Esta noche tocó en Madrid y ya hay colas desde hace días en el Santiago Bernabéu. Son los propios fans quienes organizan los turnos para entrar los primeros y en esa fila Juan Novo son ellos quienes llevan la voz cantante.